Con la premisa de atenderlos cada vez mejor, con la premisa de buscar su comodidad, hablamos de los clientes que visitan Debesa Maquinarias, hablamos de la ampliación de local comercial, la palabra de José Debesa. Bueno, mira, Hugo, acá estamos, después de tanto tiempo, te acordás que hicimos una nota la vez pasada, pensamos que iba a ser para febrero, bueno, pero gracias a Dios, hoy tenemos todo hecho, la oficina, la repuestería, bueno, estamos para una mejor atención al cliente. Sí, toda la línea de repuestos, hemos agregado más repuestos, generalmente nosotros trabajamos mucho con repuestos para sembradora, lo que es disco y cuchilla, y bueno, después repuestos de algunas otras marcas, cuando la gente también nos pide, también solemos traerle, ¿no es cierto?, eso no tenemos ningún problema, que se arrimen, quien necesite cualquier tipo de repuesto, que nos consulte, estamos siempre predispuestos a atender a todos, ¿no? Sí, hoy tenemos un lugar mucho más espacioso, tenemos, bueno, las nuevas oficinas, donde tenemos los repuestos, es un ambiente mucho más grande, más confortable, y aparte tenemos también un depósito donde generalmente ahí lo usamos para guardar mercadería también, porque, bueno, a veces lo que hay no entra en el salón que hemos hecho, ¿no?, por suerte. Sí, bueno, estos son dos modelos de máquinas nuevas, las que tengo acá atrás, es la modelo tambero de grano fino, una es de 25 líneas a 17,5 con alfalfero, y la otra es una máquina de 27 líneas a 19, también con alfalfero, con la diferencia que, bueno, uno, el productor lo ha pedido con un sistema de pasarela atrás del alfalfero, que esos son opcionales de las máquinas, ¿no es cierto?, y después tenemos la de grano grueso también, que es el mismo sistema que tenemos acá atrás, pero de grano grueso, que puede ser combinada para fino y para grueso. Esa máquina puede ir conforme, puede sembrar de fino a 19 y de grueso a 38, sino puede ser de 21 a 42 o de 26 a 52, se puede conformar de grano grueso. Y esta misma máquina acá se puede hacer lo que es grueso, pero a chorrillo, levantándole los cuerpos de siembra a esta máquina. Son máquinas muy versátiles, muy ágil, generalmente acá la gente se está inclinando mucho a la máquina autotrailer, pero el problema es lo que tenemos, los caminos muy angostos, cada vez se angostan más los caminos, entonces para transportarla es una máquina que tiene muy buen funcionamiento. Mirá, nosotros ya va a ser 5 años de que estamos acá en Las Tunas, ya habíamos pensado un año antes en San Jerónimo, así que prácticamente hace 6 años que estamos trabajando con ellos. Hemos tenido muy buenas ventas, porque en estos momentos, en los 5 años, debemos tener más o menos unas 40 máquinas vendidas en distintos lugares, como vos sabés, tenemos una sucursal en Rafaela, entonces abarcamos una zona muy grande y bueno, se estuvieron vendiendo muchas máquinas. Estas máquinas están vendidas, una va para un cliente que es Sebastián Everard de San Jerónimo Norte, y la otra es para Oscar Grenón de Pujato. Y el mes que viene me están llegando dos máquinas más que también están vendidas acá en la zona. Sí, mirá, la confianza del productor está porque uno siempre le presentó un buen producto, un producto con todos los requisitos. Yo siempre digo que Monumental siempre tiene una máquina que es para cada productor hay una máquina, es decir, la necesidad de cada uno tiene. Después tenemos un buen servicio de posventa, tenemos un muy buen servicio de repuesto, siempre tenemos muy buena atención al público, así que bueno, realmente es muy bueno lo que estamos haciendo, por eso la gente está confiando mucho en Monumental y en nosotros. Mirá, yo creo que hoy el campo, por suerte, está produciendo bien, esto es decir, justo se dio una época de cosecha, que el productor siguió trabajando, pudo juntar su cosecha, la está juntando, tenemos un clima que realmente, mirá el día que es hoy y los días que estamos teniendo así, se le están dando las condiciones al productor para poder juntar la cosecha, para ir pensando en la próxima siembra de trigo. Yo creo que el campo va a tener buenas perspectivas, a mi manera de ver, porque a pesar de esta difícil situación que estamos pasando a nivel mundial, que nos está afectando a todos, pero creo que es el sector, me parece a mí, que todavía puede seguir produciendo, puede trabajar y creo que el país lo necesita, así que le digo un buen futuro a eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!